El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que el estreno del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, Lucía, demuestra la importancia del mercado mexicano. De la Madrid destacó la importancia de que México haya logrado asociación con una empresa como el Cirque du Soleil. El funcionario destacó que la obra contribuirá a seguir fortaleciendo la imagen de México en el extranjero. El presidente del Cirque du Soleil, Daniel Lamar, detalló. La obra Lucía es la producción número 38 del Circo e incluye 44 artistas en escena de 15 países. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex. Enlite reveals the truth. Lucía, by Siete du Soleil.